1, 2, 3 Bailemos otra vez Dejá de ganar el reloj Amor, están tocando nuestra última canción Que sopan esa música Que bajen esa luz Que todo lo que sientan Será tú y solo tú Bailemos otra vez En el medio del rumor Igual que aquella noche Que encontramos el amor Que no caiga una lágrima Que no suene un adiós Que todo lo que sientan Será yo y solo mío Luego de repente Al final Amor No oiremos nada Ni siquiera un adiós Yo te miraste Tú me mirarás Y entonces que se acaba el mundo Pero ahora amor Bailemos otra vez Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Que le suban el volumen Bailando contigo Bailando esta música bonita Que tú y yo estamos haciendo Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Y bailando a bella luz En el medio de la gente Voy a decirte al oído Mami Que me gusta locamente Que paren el reloj Tu hielo Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Cachito a bordo A media luz A media luz Que quiero bailar contigo Suelta la cartera Mi amor Te lo pido Que quiero bailar contigo Que suban la música Por favor Que quiero bailar contigo Venga el medio del celo Apriéntame con amor Que quiero bailar contigo Y no me digas que no Para gozar el arrebo Que quiero bailar contigo No hagas caso de rumor Que quiero bailar contigo Mira como bailan mis amigos Que quiero bailar contigo El de hacer va cantando Que quiero bailar contigo Y la gente gozando Y sabor va tocando Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Con el pasito tonto Con el pasito tonto Con el pasito tonto Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Y también pa' mi quise ya Que quiero bailar contigo Puerto Rico no se queda Que quiero bailar contigo Oye Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Me está pidiendo María Por ahí Que quiero bailar contigo Gracias.